Vamos a ver para Irving y para Firenso, por ir de transporte público y de transporte municipal, para mi pueblo Firenso, Irving, que está aquí. Que ahora el 21, por ahí dice el señor Abus Santiago. El cable, el tema de los educados se lo viene en Alacrán. El 21, por el sinte. Hueva. Hueva. Ahí está. Vamos a ver Alacrán, que ahora lo dice. No, 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 no. Vamos a ver Alacrán, que ahora lo dice dola para ir al restri No, 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 no Con su mano en la canta y en la teatral de la báfrica Con su mano en la canta Y más de la ventana con Ibi Órico Raúl Con el pie de tu mano Y en el colegio a tu peso, Ibi Y en el colegio a tu peso, Ibi Y en el colegio a tu peso, Ibi En el cruzada de ti que ya comienza Y en el supermercado del sol En el cruzada de ti que ya comienza Y en el colegio a tu peso, Ibi Señor, de ti que ya comienza Podemos sobre el alma De ti que ya comienza Podemos sobre el alma Comiendo la bebida para dentro de los peos Cuando se morderá ricara Para arriba sin ida, ahora de vacas Como se mueve nada Vers opinion en las veas Con la teatral de la báfrica Como lo he bailado Como se mueve nada de la aldea de la aldea y 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